pidiéndole a Dios para que tú te reintegres, saludo a mi gente, a León de Rivas, mi gente del Grupo M a León de Rivas, sí, el abogado, el abogado tuve oportunidad de conocer a este gran señor, una gran persona y todo el pueblo, esperándote la máquina, la gente te queremos tú no te imagines el amor, el aprecio que te tiene este pueblo aunque haya algunos, porque no somos santos no te detengas con esos algunos, no hombre, no, así mismo porque oye, la para mía, la para mía es Dios y cuando Dios me pare, es que entonces yo voy a dejar de ser la verdadera máquina máquina, hay gente que te envidia, que te tiene envidia, que te tira, que te llama y que te molesta no, pero que yo no le, tú sabes que, como te acabo de decir la verdadera para mía, la verdadera barrera que yo tengo para pararme es Cristo, creador, y Cristo está contigo Loro Misatín Listo está conmigo, Dios está conmigo y yo estaré siempre con ustedes a través de su poder, estaré siempre en NotiDiario diciendo la verdad siempre primero la máquina que ya se integra a partir de NotiDiario en breve ya llegó Puebla Puebla